Yo te respiro, he preparado este lugar hoy para ti Quédate cerca que cuando tú estás aquí Mi mundo brilla y el lamento es reír, es reír Yo te respiro, es tu presencia la que quiero hoy sentir Son mis canciones que dedico yo a ti Mi corazón rindo entero a tu vivir, a tu vivir Es que tu presencia quiere, como lluvia en el desierto Como el azulito en cielo, me abrazas, me das tu aliento Dormido estoy despierto, si te siento aquí tan dentro Yo te respiro, he preparado este lugar hoy para ti Quédate cerca que cuando tú estás aquí Mi mundo brilla y el lamento es reír, es reír Yo te respiro, es tu presencia la que quiero hoy sentir Son mis canciones que dedico yo a ti Mi corazón rindo entero a tu vivir, a tu vivir Es que tu presencia quiero, como lluvia en el desierto Como el azulito en cielo, me abrazas, me das tu aliento Dormido estoy despierto, si te siento aquí tan dentro Como el rocío que llega, se asoma a mi ventana Como el café en la mañana, como al que beso que ama Me levas, me das tu aliento